La Junta de Castilla y León, concretamente la Consejería de Educación, ha conseguido digitalizar los cursos de quinto y sexto de primaria. Unas declaraciones que ha hecho esta misma mañana el consejero de Educación en el inicio de un seminario donde se ha analizado el papel de las nuevas tecnologías en los centros educativos. Estos niños ya hace tiempo que no usan goma de borrar, pulsan la tecla suprimir. Elena dirige uno de estos centros que forman parte de la red 21 donde los chicos de quinto y sexto tienen un mini portátil. Dentro del aula hay un armario con los 25 mini portátiles que están en un armario metidos, entonces cuando se utiliza la clase es como un libro, un recurso más, sacas el mini portátil y trabajas en clase pues lo que tú en ese momento tengas programado, ya sea un proyecto, una presentación, exponer un trabajo, incluso que estamos diciendo vídeos. Los que también hacen vídeos son los alumnos del colegio Tierra de Pinares de Mojados en Valladolid. Desde hace un año suben a su web todo tipo de contenidos y experiencias de clase. Los chicos al llegar a casa y con la excusa de verse en imágenes vuelven a ver esos contenidos en su ordenador y así y de manera indirecta reciben un recordatorio de la lección. Tenemos un canal en youtube, el canal de Tierra de Pinares, ahí emitimos o grabamos, colgamos todos los vídeos. Ahora van más allá y nos quieren hacer la competencia. De momento la calidad de la emisión no es muy buena pero eso sí es en riguroso directo. De momento se llama el telemensual, aunque con tiempo y algo de práctica les podríamos ver casi a diario. El Obispado y el Ayuntamiento de Aldea Nueva del Codonal en Segovia atortas por una iglesia y una ermita. El alcalde ha denunciado lo que considera un... también es el plan de auditorio.